¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo, compañero! ¡Oh, sí, compañero! Tengan cuidado, porque dos terroristas nubi... ¡Ah! Han llegado, compañero. ¡Oh, bueno! Vamos a jugar algunos minijuegos y esta vez vamos a cumplir nuestro sueño. Vamos a ser unos terroristas, con todo el respeto a los musulmanes, ¿eh? Que yo sé que todos no son terroristas. Estoy vestido de musulmán, pero... Vamos a ser super mega contra épicamente guay. ¡Amigo! Vamos a ser unos musulmanes terroristas, porque... ¡Amigo! ¿Qué, compañero? En la película esa que dice, yo soy Han y no soy un terrorista. ¡Eso mismo, compañero! Eh, bueno, ya, vente, vamos a empezar. Vámonos, primero a TNT. ¿Compañero? ¡Vamos! A ver, vamos a darle aquí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, my, Kuznay! ¡Oh, nosotros tenemos que tener la TNT! Eh, vamos a tener la TNT, compañero. ¡Oh, pum, 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 pum! ¡Espíjame un poco en este juego que... Este, la TNT, que no lo sé jugar. ¡Quítate, quieto! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Aquí, vente! ¡Ya te vi! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Corre! ¡Vente, vente, vente, vente por acá! ¡Amigo, ten cuidado! ¡Hay un creeper, hijo de...! Mira, si le pego cambia su cabeza, güey, es raro. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vámonos, compañero! ¡Vámonos! ¡Oh, mira, aquí hay uno! ¡Dámela, TNT! ¡Pendejo, dámela a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Dámela, pendejo! ¡Pégale, pégale! ¡La tengo yo! ¡Ah, amigo! ¡Vente, dámela! ¡Dámela! ¡Dásela a él! ¡Dásela a él! ¡Dásela a él! ¡Defuélvamela! ¡Sí! ¡Regresala, cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Vente, amigo, vente! ¡No! ¡Amigo, dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡No, no hay tiempo! ¡Weey, creo que ya no hay tiempo! ¡Hoy a saber! ¡Ah, qué pendejo, mi amigo! ¡Oh, amigo, estás allá en el cielo! ¡Soy tu conciencia y sí estoy en el cielo! ¡Oh, la tengo yo! ¡Muere, cabrón! ¡Adiós! ¡Me la llevo! ¡Oh, amigo, espeteame! ¡No puede! ¡No! Bueno, ve jugando por ahí. ¡Ven acá! ¡A la semana! ¡Adiós! ¡Ah, sí, te veo, te veo! ¿Me ves? ¡Sí! ¡Oh, yeah! Vas a ver quién es un terrorista. Vas a ver quién te mete la dinamita. ¡Tú, wey, tú, wey! ¡Con eso, aquí está! ¡Allá está el Zed! ¡Oh, no! ¡Qué hijo de su madre! ¡No, me la lanzó, wey! ¡Sí, el chinote! ¡Oh, no! ¡Me sigue, me sigue! ¡Me sigue! ¡La tienes tú, amigo! Sí, sí, queda poquito segundo. ¡Queda poquito segundo! ¡No, te lo tienes, wey! ¡No, vamos a acá! ¡Eh, compañeros! ¡Ahora vamos a jugar a Skyward! ¡Sí! ¡Pero con TNT! ¡Se me salió un gallo, wey! ¡¿Un gallo?! ¡Vamos a improvisar! ¡Vamos a cantar! ¡Eh, chichón! ¡Todas las TNT a mí me llueven! ¡Eh, eh! ¡Yo tengo pa' que... ¡Ok, vengo! ¡Un mecherito pa' encender las TNT! ¡No, bueno, vamos a más! ¡No, no, no! ¡Venga, dale, dale! ¡Ok! ¡Todas las TNT a mí me llueven! ¡Yo tengo pa' que me regalen un Samsung S9! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no ha salido el lección! ¡Uy, sí! ¡No lo veo, wey! ¡Es un viejo! ¡Mira! ¡Un viejo que ve a la vista del mundo! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Oh, pobrecito! ¡La vida, la vida! ¡Está solo! ¡Sí! ¡La vida le ha jugado muy duro! ¡Le ha pegado muy duro la vida! ¡Pobrecito, wey! ¡Sí! ¡Vamos a decirle que si quiere lo detonamos! ¡Le ponemos TNT! ¡Wey! ¿Quiere que te explotemos de una para acabar con tu vida? ¡Sí, sí! ¡Y brinca el pasado! ¡Sí, wey! ¡Ya! ¡Eh! ¡Hemos conseguido unos Timbogesponja! ¡Y Patricio! ¡Somos los terroristas! ¡Y los pollitos! ¡Eso pollito está como... ¡Sí! ¡Pollito no, también! ¡Me pusieron en los comentarios bomba! ¡Oh, pero sí, aquí está Ponchibob! ¡Hola, Ponchibob! ¡Ah, no es este, Ponchibob! ¡Oh, amigo! ¡Ya te veo! ¡Esto va a empezar! ¡Venga, ven! Agarro el primer cofre Me equipo Sí, sí, sí Amigo, ¿dónde estás? Dime cómo Has caído Amigo ¡Ya me equipé! Vale, perfecto Espérame en tu isla que voy para allá Vamos a ponerle una TNT y pran Hay que correr Aquí hay uno, aquí hay uno Espera, ya voy Voy, veme, veme, veme Voy para allá ¡Oh, my God! ¿Puedo hacer yo? Sí, dale, ahora acércate tú para acá No existe cuando estés en la puerta ¿Ahí? ¡Y voló! ¡Oh, sí! Vale, pues ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, le metí con la bomba! ¡Tres, dos, uno! ¡Y esto acaba de empezar! Tengan cuidado Han llegado unos terroristas con TNT No, güey, no, respeta, güey No digas musulmanos Así es racista Nosotros somos Aunque hay musulmanes terroristas Yo sé que no hay todos ¿Sabes qué? Me voy a concentrar Lo voy a matar a todos ¡Oh! ¿Dónde estás, amigo? ¡Al lado tuyo! Ok Ese eres tú, ¿no? Sí Ok Ok, ok, ok Mejor hay que jugar con esta TNT Tú brinca, la pones y ¡hala! ¿Así? Ah, estoy a punto de presenciar una explosión ¡Hala! Un, dos, tres La explosión ha sido ejecutada Ay, qué pendejo Bueno, compañero Oh, no, me llegaron ¿Me llegaron? Me van a hacer explotar, güey No Se cayó, qué cabrón ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No explote todavía! ¡No, wey! ¡No explote todavía! ¡Todavía no! A ver, me llevo esto... y me llevo esto también... Vale, vámonos al medio... Oh, no, por aquí no puedo escapar... Oh, maldición... No, me llevo esto, me lo puse a equipar. ¡Llega al medio! Ok, voy para allá, compañero. Voy, voy. Sube, sube, sube para el castillo, más arriba. Voy. Yo voy a subir también. Subí, subí, subí. Estoy, voy a... No, güey, no, vale. No, no, no. Ya voy a subir, ya voy, ya voy. Estoy arriba del todo, güey. ¿Cómo subiste? Ah, con TNT, güey. ¿Con qué más? Con bloque de TNT. Oh, aquí hay diamante. Oh, hay diamante, güey. Voy a agarrar todos los diamantes. Pe, 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 pe. Me están explotando mucho los creepers. ¡Wey, ya te vi, pero! Ya sé cómo llegar, ya sé qué... ¿No te has matado? ¡No! Vente, 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 quédate aquí. Prendiste que aparecen muchos creepers, güey. Hay que tener mucho cuidado. Oh, my God. No, aparecen mucho, güey. No nos dan, no nos dan las cosas. No, güey, sí son tan cosas. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Explotar todo esto. Ok, pero las TNT se nos acaban, güey. Después nos vamos a quedar. Vente, vamos a bajar un piso más. O nos quedamos acá. ¿Aquí, aquí? Sí, sí, vamos a quedarnos aquí. Mira, ya hay uno. Por si... Si bajamos, bajamos al otro piso. Mejor vamos a quedarnos aquí. Mira, ahí viene uno, ahí viene uno. Vamos a ponerle este... Eh... Lava por acá. Vamos a hacerlo, explotar. Avísame si vienen. Sí, ahí vienen. No, güey. Güey, el creeper. No, no, güey. No. Estos creepers, hijos de su madre. Hay muchísimos. Me quieren. Güey, ya me van a matar los creepers. Sube, sube. Güey. Ya. Quédate quieto. Tienes comida, revive. Ahí viene. Ahí viene uno. Sí, ahí viene uno. Ok, ok. Sistea, sistea. Vamos a hacer explotar. Cayó, cayó, cayó. Cayó, no. Méndale. Pégale, pégale. Oh. Muere, perro. No, güey. Oh. Oh. No. Buena, buena, crack. Buena. ¡Cállale! ¡Cállale, güey! ¡Buena! Güey, no sé cómo lo dije. Güey, te estamos matando a ti. Y he pensado que era el otro jugador. Lo siento, güey. Lo siento. Pero es igual que nos amamos. Bueno, compañeros. Una meta de like. Dejadla. 15.000 likes. 25.000 likes. Ok. Yo en tu canal le pongo 100.000 likes. Lo bueno. Bueno, 10.000 likes. 5.000. 5.000. Dale, dale, dale. Bueno, compañeros. Espero que les haya encantado. Que les haya gustado. Repete ese botón de like. Compártelo con vuestros amigos. Y seguidme en mi Instagram. Y en el Twitter ya. Siguiera Morenito 22 también. Eh, 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 eh. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye! ¡Oh! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!